Miren, más manualidades, será una lamparita, ¿acaso ya soy mis lamparitas? Oh, mira, es como un florero, pues hagámoslo. Bien, aquí yo ya les dije a mis tíos, se toman unas chéveses y me dan las botellas. Ya tenemos tres botellitas y tenemos un platito y la pintura está allá. Bueno, ya me pasaron la pintura, vamos a ponerla aquí. Según Jorge dijo, te voy a alcanzar con esa pintura. Vemos, vemos. Pero bueno, para que sepan, estas en lo que voy pintando, las lavamos y las pusimos en agua calientita nada más para que se les quitara las calcamonías que trae. La pintura que estamos usando es pintura acrílica y una esponjita. Puedes usar la de los trastes, yo esta la tenía ahí guardada y pues es la que estoy usando. Está manchada porque pues ya la lavé, pero se mancha con el pigmento de las pinturas. Y así le vas a hacer con todas las botellas. Bien, ya tenemos la primera capa de nuestras tres botellas. Según yo, van a ser dos o tres capas. Ahorita que lo haga, y miren, todavía tenemos pintura aquí, todavía tenemos pintura acá. Así que parece que este botecito chiquitín sí te puede servir para pintar tus tres botellas. Vamos a ver cuántas capas le voy a dar. Y ya está muchachos, la sequé con la secadora. Ahora vamos a hacer el cartoncito con esta caja que está aquí de no sé qué. Del cartoncito que va abajo, que es lo que va a detener a nuestras botellitas. Este cartoncito tiene divisiones, vamos a ver si con esta parte nos alcanza. Tienen que caber las tres botellas. Como ahí caben, voy a recortar este cuadrito y luego voy a sacar la medida. Muy bien, y aquí terminamos de recortar. Y ahora ocupamos nuestra súper pistola de silicón. Miren, Jorge ya nos compró una pistolita, ya me merecí una pistola. Según yo, la pega y la pegamos aquí. Está bien potente esta de esta, ¿eh? Esta de esta del de este. Ok, le estoy poniendo silicón aquí en la mera orillita, miren. La mera, mera, mera orillita. Y lo ponemos. Ya están las tres en su base. Ahora sí, lo que sigue es más difícil. Aquí tenemos el yute, esto es el yute. Hay un yute que es más grueso. Este yo lo compré y lo seguimos usando para las manualidades. Si tú tienes un yute... Creo que se tienen que pegar entre sí las botellas, ¿ah? Ese punto no nos dice en el video. Vamos a ponerle ahí un pedacito, un puntito de silicón. Y lo pegamos. Ahora ella lo pone desde aquí, desde la orillita. Pues ahí le ponemos. Nada más que esto sí lo... Este, este sí o sí lo vas a tener que pegar, pues, todo con silicón. Vamos a ir dándole vuelta al hilito, pegando silicón, pegando hilito, pegando... Digo, poniendo silicón, poniendo hilito, poniendo silicón, poniendo hilito. Así en todo, hasta que llegues como a un cuarto de la botella. Ahí nos vamos en tres días. Para mí esto es una decoración más estética. Así como se anda usando, así que si te gustan este tipo de decoraciones, pues ya sabes qué hacer. Ok, muchachos, aquí ya terminamos. Esta partecita de aquí yo digo que voy a cortar así. Ahí. Le pongo un puntito de silicón a la punta y lo meto. Ya tenemos esta parte de aquí. Ahora, un punto muy importante, le recomiendo que no traigan uñas. Porque miren, en lo que le iba dando vueltas, medio se me despintó de unos puntillos por ahí. Pero pues, se ve vintage, ¿no? Se ve vintage. Ok, yo aquí le voy a dar un toque especial. Ya es algo como que mío. Tengo unos sellitos que tienen como que, no sé, como estas letritas vintage y así. Entonces, por ejemplo, esta la voy a agarrar. Y nada más quiero que salga la parte de arriba del sello. Entonces, voy a agarrar aquí la tinta. Ahí está. Y como este es mi frente, le voy a poner aquí. Vamos a ver, ¿eh? Qué tal se ve. ¿No creen que...? Ahí no decía esto, pero yo se lo quise poner. Miren. ¡Ah! Se ve bonito. A ver. Vamos a ponerle otro por aquí. Medio chuequillo. No tiene que estar perfecto. Acuérdense que es como vintage. Lo bueno de estos sellitos es que como que se amoldan. Y ya pues tú le pones los sellitos que quieras, ¿no? Yo aquí lo voy a terminar y ya ahorita se los enseño. Ok, y aquí ya nada más falta ponerle nuestras florecitas. Miren nomás. Con cuidado, córtalas, cómpralas como tú quieras. Y adorna así tu recámara, tu baño. Y hecho por ti. Miren nomás. Qué bonito está esto.